CECATIS 71 y CECATIS 110. Esto es muy importante. Se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Madero y los CECATIS 24, 71 y 110. Con esta suma de esfuerzos, se promoverá la profesionalización de los alumnos, pero además, se impulsará la superación personal de las jefas de familia y la capacitación de empleados municipales a través de becas. La bienvenida y la explicación de motivos estuvo a cargo del secretario Sergio López de Nava. Con esta convicción que tiene de seguir vinculando a esta administración municipal con uno de los sectores más importantes, más representativos, más incluyentes que puede tener la sociedad, como es el sector educativo. Sobre todo las instituciones que promueven la capacitación para el trabajo y para el autoempleo que tanta falta hace en nuestra población. Con esta convicción que tiene el presidente municipal de trabajar de la mano con el sector educativo en todos los niveles, es que estamos llevando a cabo esta actividad que tiene como propósito la firma de acuerdos de colaboración. Este acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre del 2016. Se estableció una participación en programas de cooperación para otorgamiento de becas, con el objetivo de capacitar a trabajadores de confianza, así como a ciudadanos maderenses, que previo estudio socioeconómico se justifique. Señor presidente, queremos que sepa que en los centros de capacitación para el trabajo industrial se capacita y se capacita bien. Estamos en la mejor disposición de continuar apoyando esa labor que usted tiene en su administración en beneficio de la comunidad maderense, no lo habremos de defraudar en ningún momento, al contrario, estamos dispuestos a colaborar. Nuestro agradecimiento por tomarnos en cuenta en esta ocasión. Asimismo, el alcalde Estras Romero Vega destacó que se impulsará la capacitación de mujeres, jefas de familia en diferentes oficios, para que de esta manera obtengan mejores ingresos, fortalezcan la economía del hogar y logren una mayor calidad de vida para sus seres queridos a través del autoempleo. En esta sinergia, el Ayuntamiento y el SECATI, impulsaremos la capacitación de mujeres, jefas de familia, en diferentes oficios que les permitan obtener, por supuesto, mejores recursos, fortalecer la economía del hogar y lograr mayor calidad de vida para sus seres queridos. A todo esto me refiero cuando señalo que unidos hacemos que todo sea posible y que el trabajo en equipo, gobierno, sociedad, rinde cada día más frutos positivos aquí en Ciudad Madero, porque además esa ha sido la política que nos ha inculcado el señor gobernador del estado, el ingeniero Enrique Torrecanto. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.